... Bienvenidos a esta nueva edición de los conciertos de Radio 3, que hoy además cuenta con un artista muy especial, polifacético, porque es músico, además de escritor y además de pintor. Él es Julio Bustamante y está aquí para presentarnos los temas contenidos en su último trabajo, que se llama Entusiastas. Aprovechando que le tengo aquí muy cerquita, me gustaría pedirle dos cosas. Bueno, mejor dicho, agradecerle una, y es que cuente, contar con su presencia aquí en los conciertos, y pedirte, por favor, que nos cuentes un poco cuál es esa esencia tan mediterránea que tiene ese trabajo que acabáis de presentar. Bueno, pues lo que hacemos nosotros son canciones que llevan un texto que pretende, sobre todo, antes que hacer literatura y todo eso, llenar la imaginación de imágenes muy frescas y muy reconfortantes, y que la música sea también igual de fluida como unas olas que lleven todas esas cosas. Por lo menos hacemos todo lo posible para que la gente con estas canciones tenga unas vacaciones al alcance de la mano, vaya, sin tener que pasar por ninguna agencia. O sea, que sabor salino para la música, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, para ese sector de la crítica que opina que las canciones de autor, bueno, pues están pasadas de moda y que ya no son, no tienen un hueco en la sociedad actual, ¿tú qué les dirías? Bueno, no sé, nosotros, o yo, en este caso, no soy un cantautor a luso, yo soy un hombre que viene musicalmente del pop rock, pero que un amante de la literatura y del cine, sobre todo, también, y pienso que las buenas, más que las buenas letras, las buenas ideas es lo importante de las canciones y que hoy en día eso ya no pertenece realmente a la canción de autor o al cantautor, hay mucha gente, por ejemplo, que hace rap, que hace unas letras realmente muy buenas en cuanto que dicen cosas que hay que decir, o también gente del rock que también hace canciones muy interesantes. Ya creo que la canción de autor ya no es una cosa simplemente de los cantautores, pienso que la gente, afortunadamente, cada vez se curra mucho más la importancia de que va a decir cosas en una canción. ¿Hay alguna diferencia en este álbum con respecto al anterior? ¿Hay algún cambio, algún giro en la música? No, de alguna manera seguí escribiendo canciones mientras grababa Sinfonía de las Horas y lo que sí que he pretendido es que la música sea lo más fiel posible a como pasa cotidianamente, que para nosotros es una cosa de todos los días, para mí el escribir y el componer, entonces es una música muy acústica, tal como la hacemos nosotros en casa, no queremos disfrazarla con oropeles ni nada de eso y tampoco queremos cargarla de arreglos porque pensamos que tanto lo que quiere decir la letra como los instrumentos que aquí tenemos hoy, que es Carlos Carrasco con la guitarra o Lito Bórico con la percusión, es muy importante que la sencillez y la fuerza de esos instrumentos se abran camino, acompañando las palabras. Bueno, pues vamos a dejar que Julio vuelva a ese puerto y a esas olas que son su música y con todos vosotros aquí le tenéis para presentaros las últimas canciones de su último disco, Entusiastas. Muchas gracias. Estaba buena. ¡Gracias! Ven, sígueme, te voy a llevar a un mundo prodigioso, confortable, de categoría, aunque tal vez te hayas estado ahí antes. Te voy a llevar igual, te voy a llevar igual. Tú calla, déjame conducirte a los tiempos anteriores, al gramófono y a la radio, que hoy están de nuevo aquí. Un silbido complaciente del vecino, ropa tendida que aletea al sol eterno, sol eterno, sol eterno, sol eterno. Aromas sonoros de alimentos, paso leve de la muchacha habla poco, en la cocina del universo flotante, en la calle del ángel. ¡Qué poquitas cosas dice esta chiquilla, por favor! Y ya estamos, mejor dicho, ya somos hundidos en el mundo tranquilo, antes y después de la electricidad, de la confusión. Yo me voy al tiempo más allá de la televisión, y del motor, que accederó a sus hijos hasta enloquecer, hasta enloquecer. Y le robó lo más sagrado, las palabras sin prisa, el silencio del árbol, la gota en las fuentes, la gota en las fuentes, la gota en las fuentes. Otras cosas hablan, tiempo de sobra, eco de pensamientos en la cabeza, que deja de ser tuya, para ser la de cualquiera. Eso es, por ahí vamos bien, por ahí vamos bien, la mejor música es la que sale de instrumentos, hechos de bosques, donde no hay noticias de la mañana ni de la noche, solamente mañana y noche, el agua y el fuego, la luna y el sol, la luna y el sol. Como me gusta, como me gusta, acariciarte por debajo de la ropa, cuando me llevas de paseo en tu lampreta, y me preguntas si estoy loco, si estoy loco, por supuesto que sí, por supuesto que sí, estoy loco por ti, y por tu amiga también, como iba a ser de otra manera, en esta tierra de palmeras, de jazmín y de azahar, jazmín y de azahar, oh yeah. Ey, 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 ey. Pero tú ve, tú sígueme, que te voy a llevar a un mundo religioso, confortable, de categoría, y aunque tal vez hayas estado ahí antes, yo te voy a llevar igual, te voy a llevar igual. Te voy a llevar igual. Un, y dos, y un, dos, tres, y... El viento pasa las páginas del libro, en el silencio de la tarde del domingo, en la ciudad, abandonada, al calor. Valencia es más bonita todavía, cuando se queda sin tráfico y vacía, se convierte en un sueño de verano, cuando paseas por sus calles más antiguas. Adiós, 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 mi amante, que te alejas en el coche de tu madre, y me envías un beso con la mano, a través del cristal, en dirección, a las playas que hay, al sur del corazón. Me gustaría visitar Euskal del Río, pero nadie me ha llevado hasta allá arriba, tengo un disco de canciones en la ciudad, que despierta en mi esa fantasía, pero seguro que también este verano, cojo el barco y me voy para las islas, es la llamada de la mitología, de las cuevas y las aguas cristalinas. Adiós, 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 mi amante, que te alejas en el coche de tu madre, y me envías un beso con la mano, a través del cristal, en dirección, a las playas que hay, al sur del corazón. Adiós. El viento pasa las páginas del libro en el silencio de la tarde del domingo En la ciudad abandonada al calor Valencia es más bonita todavía cuando se queda sin tráfico y vacía Se convierte en un sueño de medano mientras paseas por sus calles más antiguas Adiós, adiós, adiós mi amante que te alejas en el coche de tu madre A mí me envías un beso con la mano a través del cristal en dirección a las playas que hay Al sur del corazón 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 Tengo una bicicleta que si la dejas suelta se vaya sola hasta viveros Y tengo un corazón que no me cabe en la chaqueta Si lo dejaras el día Directamente a por ti A estremecerse del olvido porque jamás vio nada igual Al fin la liberación suenan campanas de gloria Cuando escucho tu voz Con las fuerzas justas y serenas que se unen Sabiendo que van a vencer Amor del bueno Que todo lo vuelve nuevo Luminoso y eficaz Como los recién nacidos como los valles y el río Allá va nuestro navio Allá va nuestro navio Con los sueños a favor Nada tienes que temer Nada tienes que temer Que todo el momento De poderlo demostrar Desde la primera vez Joven mujer virtuosa Hermosa entre las hermosas No dejo de preguntarme Que hacer con esta emoción Quien te puso en mi captura Bien contento se quedó Guíame ángel del cielo Que sea mi lado certero Y no el de otro caballero Que mi amor sea sincero Leal como la amistad Útil como el aguacero Fuerte lo mismo que el gallo Y tierno como la fada Que en el alma guardo yo Música Amén. 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 El tiempo va borrando los recuerdos, recordar es otra forma de quedarse, quedarse, renegar a nuevos sueños, sueños que se hacen humo al despertar. Amén. Despertar es emprender el camino, no hay camino, solo pista, que tú solo y nadie más, nadie más, nadie más va eligiendo por la vida. Si vives corriendo tras la meta, al llegar habrás perdido la maleta, con las cosas que más necesitaba, el corazón, los sueños, la cabeza. Amén. 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 de renegar a nuevos sueños, sueños que se hacen humo al despertar. Despertar es emprender el camino, no hay camino, solo pistas, que tú mismo y nadie más, nadie más, nadie más va eligiendo por la vida. Si vives corriendo tras la meta, al llegar habrás perdido la maleta, con las cosas que más necesitabas, el corazón, los sueños, la cabeza. La cabeza, los sueños, corazón. La cabeza, los sueños y lo que es peor, tu corazón. La cabeza, los sueños y lo que es peor, tu corazón. La cabeza, los sueños y lo que es peor, tu corazón. Va por ustedes. Muchas gracias por vuestra ayuda. Ahora nos despedimos con una canción del disco anterior de Sinfonía de las Horas, que se llama Hablando de Van Morrison. ¡Gracias! 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 Músicos como Germán Copini o críticos como Diego Manrique se han revelado fans incondicionales de este músico valenciano conocido simplemente como Bustamante. Si Van Morrison hubiese nacido en la playa de Malva Rosa sería seguramente su primo. Pero no fue así, aunque tampoco pasa nada porque Julio Bustamante sigue haciendo discos impregnados por la luminosa sensualidad del Mediterráneo. Música sin parangón que invita a cerrar los ojos y soñar. Su paso por grupos como Infraganti y una discografía que incluye títulos míticos como Cambrers o Salón Fujiyama conforman un currículum artístico que culminó hace un par de años con el discolibro Sinfonía de las Horas y que ahora queda coronado por Entusiastas, primer disco multinacional de un artista que merece fama y reconocimiento en abundancia.